Me han dejado en paz, corre Ay dios, voy a morir, no me lo puedo creer Escapate que soy nivel 5 No tío, venga Míralas, están ahí, pasando de mí Si es que las voy a pegar a todas ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo De Feeds Feeds and Ground No es de Subnautica Y es de ser un pez y comernos A los demás peces que podamos Claramente ahora somos un pez un poco pequeñito Me están persiguiendo ya, en serio Acabo de empezar el vídeo y me están persiguiendo ya Vale, vale, no, no, no Como veis somos una piraña Y tenemos un banco de pirañas que nos van a estar ayudando En el proceso de hacernos grandes Es el típico juego que, a ver, la verdad que a mi me encanta Que es de comer bichos Y hacerte más grande y evitar a los más grandes Y luego pues, si hay suerte Te convertirás en ese bicho que antes te pegaba Vamos a comernos este Y vamos a correr por aquí Que Dios Ay, no, 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 no Que nos comen, que nos comen Que nos comen ¿Qué narices era eso? What the fuck What the fuck Ahí ponía Danger En ese, en esa En ese cartel ponía peligro Tío, ¿por qué? Porque es una cascada, ¿verdad? ¿Qué acaba de pasar? ¡Hostias! ¡Dios! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué nos han comido en medio de una cascada? Ni cago en la leche, puta Pero ¿Qué dices, tío? Y entonces ¿Cómo llego ahí otra vez? Si no podía No podía salir de ahí igualmente ¿Sabes? Lo mismo me da Las putas pirañas que me han dejado sola Claro, como han visto que me he suicidado Han dicho, te suicidas tú sola Yo no me he suicido contigo Básicamente Madre mía, tío A ver si podemos comer Nunca hubo una cosa Este pez creo que podemos con él Vamos a Mírame cómo está huyendo No vayas para allá, cabrón Que ahí está el pez más grande Y te van a comer ¡Ay, Dios! Ese pez es enorme Es enorme Es inmenso Voy a intentar comérmelo ¡Ay, Dios! Se va a comer Yo podría morderle Me gustaría mucho A ver si puedo Como no me enganche Como no me enganche ¡Ay, Dios! Este pez más grande ¿Qué pez más grande? ¡Aguanta! 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 ¡Que lo he enganchado! ¡Corre! 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 Yo no estoy hecha para este juego No me lo puedo creer Que le hemos enganchado Pero le hemos quitado una mierda Literal que le hemos quitado una mierda Yo me he ido a enganchar ahí ¿Este te lo puedes comer? Estaba muerto, tío Una propia piraña de Que acaba de pasar Eso pesele Nosotros nos podemos comer cosas enanas ¿Eso es un caracol? Vale, sí Es un caracol También podemos comernos estas truchas Si no son tan rápidas como Yo no sé el qué Ahí estaremos enganchados Putos y Muertes fuerte Muertes fuerte Ahí Toma Ahora sí venís ¿Eh, cabronas? Ahora sí venís Hago yo el trabajo ¡Ah! ¡Se me ha hecho un bicho! ¡Se me ha hecho un bicho! ¡Cómetelo! ¡Pero ayudarme a morder, cabronas! ¡No me dejéis sola! Pero Esta es tonta, ¿eh? Esta es tonta Que lo revientan, que lo revientan Y yo no puedo ayudarlas ¿Por qué no puedo pegar? ¿Pero por qué no puedo pegar? Que se las ha comido a todas ¡Ay! Se las ha comido a todas ¡Ay, Dios! ¡Que viene! No puedo morder No sé qué pasa No sé qué pasa ¡No puedo! ¡No puedo morder! ¡Ay, qué estrés, tío! Me podía haber comido todo eso Y me lo han quitado, ¿sabes? No, pasando, pasando, pasando Me voy para otro lado Me voy No voy a ir a contracorriente Porque si me gasto toda la estamina de mierda De la piraña En hacer eso Lo veo muy ridículo, la verdad Si a menos estas vinieran conmigo Podríamos hacer algo Voy a intentar pegar a este ¡Hostia! No, 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 no Mala idea, mala idea Vamos a comernos esto rápido Antes de que vengan los depredadores ¡Ay, Dios! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que cabrones, tío! No me dejan comer nada No me dejan nada No me dejan nada, tío ¡Qué puto! Sí, pero entonces ¿Qué ventajas tiene ser una piraña? Si los amigos que tienen la piraña Se van por ahí Y pasan de ti ¿Qué ventaja tiene poder pegar? Que alguien me lo explique, por favor Míralas, las tontas Se van a meter ahí ¿Dónde están? ¡Dios! ¡Bukake! ¡Mirad eso! ¡Que se lo van a zampar! ¡Dios! ¡El poder está en ir juntos! ¡El poder está en la manada! ¡Me he caído antes! ¡Por este sitio me he caído antes! Hostia, a ver Me va a pegar un tortazo tremendo, tío ¡Hostia! ¡Me van a comer! 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 ¿Ya? ¿Sí? Vale Vale Viene una piraña conmigo, ¿no? Hemos caído en un río En un río más grande Vamos a ver si podemos comernos a alguien Si pudiesen ayudarme mis amigas Podemos intentar comernos a este Fuera coña, eh A ver ¡Putosi! ¡Pegar! ¡Venid a ayudarme! ¡Venid a ayudarme a pegar! ¡Ay, ay! Todas juntas pegándole ¿Qué dices? Pero ¿por qué siempre me matan a mí, tío? Claro que sí Dos contra uno, eh Venga, hombre Ya lo que me faltaba, tío ¿Pero qué cojones, tío? ¡Cómetela! ¡Por Dios! Si es que es muy retrasada ¡Cómetela! Vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya nos hemos matado al final Sí, hombre, claro Y ahora vienen a quitarme la comida Encima de que lo he matado yo sola ¡Venga al carajo! No quiero daros nada Malas No me ayudáis en nada, tío ¡Cómetelo a este, 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 este! Ahí está, este Vamos a comernos a este ¡Fua! ¡Qué muy rápido! Las truchas ¡Uy, las truchas! Las truchas son demasiado rápidas ¡Ay! ¡Que se escapa! Cada pez tiene un tipo de habilidad, chicos La piranha tiene la habilidad de que Si va a maradano revienta prácticamente todo La trucha Es que no muerde una mierda No tiene mordisco Ni tiene nada Pero tiene una velocidad que te caga Se puede escapar de todo prácticamente Entonces, bueno, vamos a comernos esto Ya está, ya está, ahí está Ahí está, perfecto Mira, aquí hay otro Eso es lo más fácil Es como ¡Ey! ¿Qué es que acá vienen estos? ¡Otra vez vienen estos! ¡Qué pesados, tío! Buscarse otra comida Otro mar Otro río Yo qué sé Iros a la mierda, coño Es muy difícil Hacerse mayor con estos pichos Por aquí en medio, eh Voy a morder a este No te vas a escapar Puto sí No te vas a ir ¡No! ¡Pan! ¡Qué ploderos a ir! Está sangrando Pero ayudarme a morderle Ayudarme, eh Pero que, tío Venga ya Es que son muy tontas, eh Yo por compañeros Tengo peces alelados Que no tienen cabeza Tienen piedras en la cabeza He visto peces más espabilados que estos Madre mía, tío Vaya compañerismo de mierda ¡Ah, este, este, este! Que se le han intentado morder Pero no han conseguido morderle Ese es el grande No, no Pasa de ese pez Que nos va a puto reventar Como nos pille Esta gamba es pa' mí ¡Hala! Me he hecho ya de nivel 4 ¡Uh! Creo que es la primera vez Que me hago tan grande Voy con las pirañas, va Porque, bueno Es que me estoy acercando A los depredadores ahí Pero aquí hay un bicho más Vamos a ver si podemos pillarlo Mira cómo corren, tío ¡Ahí, ahí, ahí! Venga, perseguirlo, perseguirlo Que lo tenemos Vamos, puto Si, si es que Mira, mira la estamina de mierda Es que no se le rellena Ahora lo tenemos Venga, más, 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 más mordiscos Ahora no lo suelto No lo suelto, no lo suelto No lo suelto No lo suelto No lo suelto Lo tenemos, lo tenemos ¡Toma! ¡Hostia, este es el grande! ¡No, que este te mata! ¡No te metas con este, que te mata! Ya está, va a morir ¡Hostia! Vaya hostia me ha metido este, ¿no? Soy nivel 1 Pero yo iba a seguir mordiéndole Le voy a morder Le voy a morder Le voy a morder Le voy a morder A ver quién gana 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 ¡Corre! Hemos ganado las pirañas, ¿no? Si es que las pirañas Tenemos una habilidad ¿Qué hace? Porque está al revés Dios, qué bug Me voy a quedar sin comer Por la buberada, ¿verdad? Qué, qué tema grande Es que Vaya mierda de piraña Vaya vergüenza de piraña Estás hecha, tía Te mueres cada dos por tres Tus compañeras pasan de ti Te hacen bullying Yo no sé qué existencia de mierda Tiene esta piraña, macho Yo nadaba en un río Pipiri Con una piraña Que no sabía morder Que no sabía morder Y con una estamina de mierda Porque es que no se recupera Tío, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Tonta, literalmente Es que es tonta ¿Por qué no coges el pez? ¿Pero por qué no lo coges Está delante tuya? Se lo estás mordiendo Dios santo bendito No lo aguanto, ¿eh? Le quito un 4 0,4 le quito Le quito una mierda Eso es lo que le quito Ahora le quito uno Este pez tiene una resistencia Normal, ¿no? O sea ¿Hola? Resiste un huevo Dios Mira ese pez enorme, tío Ese pez es el depredador De este lugar Y sabéis una cosa Ese pez lo puedo manejar yo Si queréis verlo En el siguiente vídeo Decídmelo Porque tiene que ser la hostia Manejar a esa bestia, tío Es enorme, tío No hay como me vea Se está comiendo a mis compañeras Mira, 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 mira Qué mordisco le ha metido Qué mordisco le ha metido Esto es una nueva zona Que imagino que aquí Aquí más animales Vamos a ver si puedo escoger a este Joder, que mira como corre La puta trucha, tío ¡Trucho! Ven aquí Que me echo grande Y quiero morder A ver cuánto te quito Hostia, qué rápido es, ¿eh? Vuelve rápido, rápido, rápido Que viene, que viene el tío Que viene, que viene, que viene Vale, vale, vale Morder ahí fuerte Morder ahí fuerte Morder, morder Pero que venga alguien más Que no me dejen sola Que viene el bicho grande Y nos pega Cómetelo, cómetelo, cómetelo Vale Vamos por aquí Mordemos esto también Venga, ahí viene mi compañera Me ha escapado Me voy a espallar Que ahí está el puto Vale, vale, ahí está Ahí está Mordemos fuerte Mordemos fuerte Desgarramos Rompemos el bicho Completamente Hay una piraña enorme O qué me parece a mí Creo que hay una piraña Más grande que yo Me ha parecido Ala, qué grande Y qué gorda soy ya Mira qué gordo es el pez ahora Que me echo enorme Oh my god Cómete esta, cómete esta Este, este también Ya tenemos que estar a punto De hacernos enormes, ¿no? Digo yo Ahí está, venga Mi compañera no viene Pero bueno, yo se la puedo Yo se la puedo Yo se la puedo Yo se la puedo Venga, 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 venga Revientala, revientala Ahí está Fua, qué grande Soy más grande que la trucha Soy más grande que la trucha Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué da más experiencia? Desgarrar o comerte el truzo de carne así Ya verás que Nos va a fumar Este es muy grande, ¿eh? Pegar, pegar, pegar Habían un montón antes ¿Por qué no me están ayudando? Fua, nos revientan Como no vengan más Nos revientan, ¿eh? Toda la manada de antes Tiene que unir aquí a pegar Tienen que pegar todas O si no, nos matan ¡Vamos! 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 Que es el emperador Mal grande hasta ahora ¡Ay, qué viene el grande! ¡Qué viene el otro! Como la ayuda Como la ayuda Me cago en todo, ¿eh? ¿Qué viene? 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 Pega, pega, pega ¡No! ¡Mierda! Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Había subido mucho de nivel ¡Cómete esto y corre! ¡Hostia! Que me han dejado en paz ¡Corre! ¡Ay, Dios! Voy a morir No me lo puedo creer, tío Voy a morir Siendo tan grande ¿En serio? No quiero No quiero No quiero No quiero ¡Escápate! ¡Escápate que soy nivel 5! ¡No, tío! ¡Venga! ¡Joder! ¡Mierda de pirañas, tío! ¿Por qué no vienen a ayudarme? ¡Míralas! Están ahí Pasando de mí Si es que las voy a pegar a todas Me voy a hacer un pet tigre Y voy a venir a matar Todas las pirañas que vea ¡No me lo creen! Me veo hecho enorme Estaba a punto de dominar El río completo, tío ¡El río entero! Se iba a poner bajo nuestras aletas Ya, tío No me lo estoy creyendo ¿Mierda de pirañas? Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que a pesar de todas las efes Os haya gustado el vídeo Que queréis ver más peces A continuación Y con toda esta lista Que estáis viendo Que puedo jugar De hecho es que puedo desbloquear El pez que me dé la gana Me decís en los comentarios ¿Cuál es de estos peces? Que Dios El pez tigre Se ve épico ¡Fua! Como mola Me decís en los comentarios ¿Qué pez queréis que utilice? Este está bloqueado Y creo que va a ser El depredador supremo ¿Requieres un archivo? Riber Queen De Feat Arapaima Tengo que buscar sobre esto Porque a este pez No le conozco O sea Está desbloqueado Y no sé ¿Qué puedo hacer para desbloquearlo? Ponme en los comentarios ¿Cuál queréis que utilice? En el próximo vídeo Porque va a ser épico La piraña Aún así Es bastante buena Aunque se pone esa cara de bulldog Enfada Que me lleva Y sin poder hacer nada En el mundo Casi nos dominamos El río entero Así que deja un super clic Si te gustó este vídeo Únete a la manada Haz clic Y nos vemos En el siguiente Un saludo Para todos Me volví un trozo de carne En serio Me encanta Este pez Es la hostia ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!